Ruego a Dios tenerte a mi lado y entonces poderte abrazar Si no estás aquí, algo faltará, yo por ti pelearé hasta el final Te amo y más Te amo y sabrás que nadie como yo te amará En esta canción yo veo quién soy Amor más que amor es el mío y lo siento Amor más que amor es el túnel presiento Amor más que amor será el nuestro Si tú me lo das ¿Creíste que iba a ser así de fácil? Eh, la verdad sí Amor, no Espera, ya voy